Somos todo gente grande, o sea que Carci de la tercera edad. Y bueno, yo era de Matilde, vine a este barrio y comenzamos a tratar de pasar la tarde. Es un medicamento más para todos nosotros, esto nos pone bien, toda gente decente, buena. Y bueno, siempre tratamos de hacer las cosas medianamente bien. Y bueno, por ahí nos juntamos y comemos algo, cantamos y guitareamos. Y se aprovecha para pasarla con la mía. Y aprovechamos a pasar el día o fijamos los días, son casi todos los días de seis y media a nueve. Bien. Es el horario de la terapia. Sí, por ahí nos ayuda la energía, que hay un poquito de luz, entonces seguimos un poquito más. Muy bien. Y bueno... ¿Y cuántos son? Y nosotros somos casi, te estoy diciendo que en este momento 15. Ya con esto sería suficiente porque tratamos acá, Guillermo Guioni es el que nos da el galpón, el que guardamos las cosas y bueno, es un hombre que es muy decente, que quiere las cosas bien hechas. Entonces el que es medio que viene a hacer problema... No va. No va. Así que no somos los mejores, pero entre nosotros nos entendemos y esto lo pasamos bien. ¿Tiene un nombre? ¿Tiene un nombre? Y tiene un nombre que le puso... Este fue uno de los que... Este... Club Jubilados Unidos Barrio Central. Sí. Este fue... Este muchacho Mativo, el... ¿Cómo se llama? Juanjo Mativo. Se le dio por... Yo le quería poner los pirinchos, pero quedaba pulero. Dice, bueno, hicimos, votaron y ganó él. Dice, bueno, ponemos esto. Y siempre... Y el que se ocupa, perdón, el que se ocupa de todo es él. Ahora, cuando terminamos, alzamos todas las cosas, las llevamos allá y mañana, si Dios quiere, volvemos otra vez a las seis, seis y media hasta las nueve, nueve y algo que podamos y bueno. ¿Y tienen su grupo, digamos, tienen sus equipos cada uno o van cambiando? No, no. Acá tratamos de no sacar ventaja a nadie. Tratamos de poner... Cuando es de pareja o es de trío, buscamos el puntero, el medio y el bochador, que sean parejos y se juega. O sea, que no se busca... Y no se juega por nada de dinero ni nada por el... Es para divertirse. Es para pasar el día, ya te digo, es un medicamento más para la gente, para que... Porque esta pandemia nos dejó un poquito medio... Algunos nos dejó... Y esto no nos levanta un poco. O sea, nos levantó un montón. Seguro. Chuchi, la última que te pregunto. Vemos un lindo clima de camaradería. ¿Juegan los siete días de la semana? Sí. Sí. Sí, 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 sí. Y a veces de mañana también. De mañana, los domingos de la mañana. Y a veces de la mañana también, sí. Es decir, cuando uno para, o sea, la gente ya para a ver un partidito de bocha. Sí, sí. Y hay mucha gente que para, mira y... Y bueno, este... Y se está corriendo por todo el barrio. Y por los otros barrios también. Dice, vamos a ir a jugar por la guita. No, allá no se juega. Por eso, o sea, allá... Es por diversión. Es amistad. Así que hasta ahora, gracias a Dios, daría un fuerte para este hombre Guioni que nos recibe. Más a mí que yo soy de... Vengo de otro pueblo y estuve acá, estaba aburrido. Y bueno, esto nos sacó también. Muy bien. Gracias, Chuchi. Muy amable. No, al contrario. Gracias a vos por haber venido y... Y bueno, es todo lo que tenemos. Gracias. 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 Gracias.